Yo soy de Boile, Boile, Happy News! Tiro libre y no llegaba Gregory Lester Ruiz, si lo hacía Cristian García, el toque de Ruiz ahora, no, ese es Gregory Lester Ruiz, gran jugada para quitarse a Jairo Pérez, pero el remate final demasiado desviado, Cristian García de puñetazo a donde caiga la pelota y le caía a Mario Piñeiro, el centro, otra vez algún problema para García que terminaba quedándose con el balón, Piñeiro el tiro de esquina, Milton Omar Tyson Núñez la dejaba pasar, Julián Chacón el remate al tiro de esquina. Gregory Lester Ruiz le llegaba a dar una palmada en la espalda, observen Tyson Núñez, el centro, Churda, no acompañaba bien Gregory, llegaba y llegaba Jalapa, ahora si Lester a sacar la cintura, algún problema ahí para García con Cahueque, pero estaba dominando el campeón Jalapa y ahora la acción de Sergio Díaz, Sergio Rivera quien le daba la media vuelta, el centro y el cabezazo de Diego Cardillo que se iba afuera, Gregory Lester Ruiz tocaba y la devolvía después para Mario Piñeiro, el centro al área, Cristian García se quedaba con el balón. No muchas ocasiones claras, Piñeiro de nuevo, ahí la pelota, nadie le podía dar, Edim parecía que le quedaba a la pierna derecha, Andy Thompson, Andy Thompson. Bueno Cardillo, tocaba para Reu, la pelota filtrada y terminaba quedando en Ricardo Jerez y otra vez Reu, Raúl González con Maynor Morales, el volante de contención con el centro al área, el cabezazo, pero bien Jerez para quedarse con el balón, la mejor llegada de Reu, en las últimas instancias del partido tuvo alguna que otra opción, ninguno anotó, así que empate a cero entre Jalapa y Juventud. ¡Yo si le voy, le voy a mi Reu!